¡Hi! 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 El son corte siempre me codía Que ero ya hace fala, soy el go! Que ero ya hace fala, mas solo ¡Hi! 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 O por, por el día que te padea a amar pito de su vida ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡USCRIBETE! Dama si diri damme, y aquí nunca cuacan nada de ser, pero no me canto. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo bien? Amandovi, dos, sahabes, Erica de Burkudek, Amandovi, Mastidhen, Obubishi Fesar de Nesqueros, Baber, Zagotero, Vastas, ¡Gracias! 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 ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ... ... ... ¿O no lo he hecho? ¿No lo has hecho? ¿Que ha hecho? Yo no lo he hecho. ¿Cómo ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿A que ha hecho? ¿Premieres? ¿Que dice? ¿No? ¿Todo el costumbre? ¿A mi trabajo en este año? ¿Todo el costumbre? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!